Bueno mi gente, un saludo desde Illinois. No estamos ahora mismo en Cuba, estamos ahora mismo viviendo en Chicago, Illinois. Es una nueva experiencia, un nuevo capítulo en la vida de bache cubano y hoy vamos a comenzar con una serie de videos. Siempre lo hemos hecho, pero ahora vamos a centrarnos un poquitico más en el fenómeno. Y vamos a arrancar aquí en Twitch enseñando cómo generar Bitcoin Lightning casi casi que gratis. De hecho gratis, porque al final todos aquí navegan por internet, todos aquí buscan en Google, todos aquí utilizan la web para su deseo diariamente. ¿Y qué te parece si te digo que estás dejando de aprovechar esas búsquedas y estás dejando de ganarte Bitcoin en Lightning? Precisamente porque no estás utilizando correctamente esas búsquedas. Para mí es un placer enseñarte y invitarte a que utilices una extensión del navegador. Se puede utilizar en Google Chrome, se puede utilizar en Vivaldi, que es el que utilizo yo. Se puede utilizar, de hecho, videos de Vivaldi. Puedes encontrar aquí cuando este video lo vean en YouTube. Y van a poder navegar por internet ganando Bitcoin Lightning simplemente por buscar en Google, simplemente por acceder a un sitio web en internet, simplemente por consumir contenido diariamente. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que actúa este modelo de negocio? Es una empresa. Déjame ver si te pongo aquí el live scene. Y yo me coloco un poquitico más para acá abajo. Le estoy cogiendo la vuelta a esto. Interesante. A esto me refiero. Lo que no sé es si ustedes ven el live scene este ahora mismo. Nada, te estoy enseñando la aplicación Slice. Es un producto, es una empresa, es un servicio que lo que hace es que detecta la navegación que estás haciendo en tu navegador. Y automáticamente te incrusta banners publicitarios en esa búsqueda. Para poder utilizar esta extensión, lo único que tienes que hacer es descargarla. Te dejé el enlace de descarga en mi canal de Telegram, t.me. Ahí puedes ver todas las publicaciones, todas las miles que he dado. La daré de ser un poco más asiduo en ese sentido. Y de esa manera, pues, lo que vas a poder es descargar esta extensión para el navegador. Ojo, deberías utilizarla solamente en las navegaciones a internet desde la computadora. Porque desde el móvil no creo que esté funcionando ahora mismo. Y si eres una persona que... Mira cómo sale un cartelito. Qué clase, loco. Esto es una nueva experiencia, caballero. Entonces, lo que sale es un cartelito en las búsquedas de Google. Que cada vez que te sale ese cartelito, lo que estás haciendo es consumiendo una publicidad. Que esa publicidad, por supuesto, el anunciante que pagó porque esa publicidad se viera, también te está pagando a ti. O sea, tú eres un consumidor de publicidad. Pero a la misma vez, estás siendo premiado por esa publicidad. Ese modelo de negocio no es viejo. Si no es mover, no es... Ha funcionado toda la vida. Que es el advertising compartido. Y ahora mismo lo estamos viendo, por ejemplo, en Twitter. Que Twitter va a empezar a pagarle a los creadores de contenido. Por los anuncios que la gente vea en las respuestas a sus tweets. Esto es más o menos lo mismo. Es una extensión del navegador que está constantemente supervisando. La navegación que haces, las búsquedas que haces. Y a partir de esas palabras clave, lo que te muestra es publicidad que le interese o no. Que te interese o no. Por ejemplo, yo cuando busco en Google, lo que sea, el anuncio que me sale es un anuncio relacionado con criptomonedas. Relacionado con pasarelas de pago, etc. A ti puede que te aparezca otro en dependencia de las palabras clave. No obstante, la idea es que si tú trabajas en un lugar que, por ejemplo, tienes internet. No sé, puede ser un empleo del Estado o puede ser un empleo de tú mismo. Da igual. El objetivo es que si estás trabajando y estás utilizando internet de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Instalas la extensión. Utilizas tu internet normalmente. Y con el paso del tiempo, eso te va a ir generando satoshis. Entrar ahora en el debate de cuál billetera de Lightning es mejor o es peor, no lo voy a debatir. Pero bueno, ustedes saben que normalmente en Cuba se utiliza Moon Wallet, se utiliza Wallet of Satoshi y se utiliza Phoenix. Ha estado ganando bastante tracking en este sentido. Por lo tanto, paso número uno. Instalar la extensión. Te dejé el enlace de descarga. Te lo dejé en mi canal de Telegram. Busquen el canal de Telegram mío. Se llama Erish Tips. E-R-I-C-H-T-I-P-S. Erish Tips. Ahí tienen el enlace de descarga de la extensión. Es una extensión del navegador. Vamos a buscarlo. Vamos a hacer la Slice Extension. Te dejé el enlace en mi canal de Telegram. Pero bueno, básicamente es eso. Es una extensión del navegador. Funciona para Chrome. Espero que ustedes estén viendo lo mismo que estén viendo yo. Funciona para Chrome. Es este iconito que ven así azul. Se te instala aquí. Y lo que puedes ver es que a medida que ustedes van consumiendo anuncios, el tipo te va generando una ganancia en el tokens de ellos, que al final se puede redimir en Bitcoin Lightning. Yo, por ejemplo, tengo acumulado hasta ahora 0.72 dólares por hacer nada. O sea, en el caso de la gente que está en Cuba, caballero, o la gente que está donde quiera que estén. O sea, esto funciona a nivel mundial. ¿Qué puedes hacer? Bueno, nada. Una vez que buscan en Google, yo voy a poner aquí enanitos verdes. ¿Ok? Ustedes buscan... Ah, porque hay un grupo que se llama enanitos verdes. Ay, Dios mío. Ustedes buscan aquí. Y este compañero que está acá constantemente, lo único que va a hacer es mostrarle banners, mostrarle anuncios nativos, mostrarle enlaces que van a ellos, consumen publicidad. Y después regresan al contenido que ustedes quieren ver y mostrar notificaciones. Tienen programas para creadores de contenido. Lo voy a estudiar a ver. Aquí están todos los anuncios que yo me he comido. Sí, 15 anuncios, 16 anuncios, 10 anuncios. Y por ver anuncios, cosa que ves normalmente, además de eso, ahora te van a pagar. ¿Ya? El único requisito para que esta extensión esté funcionando era que, bueno, tuvieran la extensión instalada y tuvieran una pestaña abierta. Que yo creo que ya esa función la desmantelaron. Estos son todos los ingresos que he tenido. 16 centavos en este mes. Porque no le he dado tan duro a la navegación. Ustedes saben que por cuestiones personales he tenido un acceso a internet diferente. Pero mira, ahora mismo se vio un anuncio en un stream y ya me dio 0.3 tokens de esa promoción. Por lo tanto, creadores de contenido. Personas que usan mucho, mucho, mucho internet diariamente. Estás en un trabajo que tú pincha en navegar por internet día entero. Instala la extensión. Te dejé el enlace de instalación. Te dejé el enlace de descarga en mi canal de Telegram. De todas maneras, este video se va a ver en YouTube y eventualmente en YouTube. Ya entonces vas a poder tener el enlace de descarga en la descripción del video y en el primer comentario. Esto es, señores, un tip para ganar Bitcoin Lightning sin hacer absolutamente nada. Más o menos da para una cerveza al mes. Yo ya consumí la de... Ya estoy consumiendo las ganancias de junio. Así que espero que les haya funcionado. Espero que les haya servido. Voy a seguir creando contenido. Voy a seguir creando material para que las personas entiendan que pueden vivir literalmente con Bitcoin en el país en el que sea. Y de esa manera pueden ser un poquitico más libres y ser un poquitico más independientes financieramente. Espero que les haya gustado. Chau, chau. Recuerden que estoy aquí y voy a crear contenido aquí en vivo y luego este video lo voy a enviar para YouTube. Es una manera bastante eficiente de hacerlo. Chau, chau. Los quiero y les leo. Los leo en la caja de comentarios tanto en Twitch como en YouTube. Todo lo que necesiten por acá. Un abrazo. Chau, chau. Cuidado. Cuidado.